Esto no lleva poco tiempo, esto lleva rato, disfruto tus besos Qué placer es verte a diario, presente en mi calendario Es que me gusta tu cuerpo, cuando con ganas la boca me mira Es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Es que soy fan de tu cuerpo, cuando con ganas la boca me mira Es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Es que solo me fije en ti, desde que te vi, quiero viajar contigo hasta París Es que no existe pasaporte para quererte, y los besos que me das yo quiero devolverte Ir viajando juntos por la ciudad, todo tan natural Qué fácil tú me subes la temperatura, mi amor Si estoy contigo todo sale mejor, yeah